buenas tardes yo como conductor general de la productora les digo que hemos tenido grandes fallas ya que el clima no nos favorece pero aquí hay ciertos personajes de la productora nacional independiente marjorie guaramato media productions en el cual tenemos a antony quien nos va a dar una opinión acerca de lo ocurrido chévere hermano muy buena esta experiencia del país repite a pesar de las condiciones climáticas por lo menos yo disfruté me bañé metí en el lago estuvo muy rica bien disfruten este lugar tenemos bueno y qué puede decir la productora nacional independiente la responsable de llevar todo este viaje que no se logró dar bueno bueno la productora nacional independiente no está no digo que está muy emocionada claro llevar una responsabilidad no es fácil la producción que vemos aquí esto es dado para venezolanos y los venezolanos una de las cosas para que sepan que esta es la ruta vía choroní antes el plato previo a llegar a choroní se encuentra el parque nacional se repitía también está choroní está el plato está cada través de acá está espectacular y catica ni hablar bueno escuchamos una opinión de cada uno de los integrantes de esta experiencia ultra real maracay 2011 vamos a seguir recorriendo los sitios turísticos de venezuela un saludo para la cámara muchachos saludo nos vamos vámonos nos vamos a la victoria señores